Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al pasillo Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es como jugar El verbo amar en soledad Te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es callar y es pecar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me hace en las entrañas Y vemos que Pedrito puso un bocinón de lux, un conito de fiesta Y un pajarito con notitas musicales Luego Este Ajá Ah caray, es que se me movió, una disculpa Ajá Así Muchas figuritas muy bellas Pedrito Ya mitad de fiesta Copita, salud Y este Y dice el S Cody, quédate acá un rato aunque sea Bien dicho Pedrito pone un pajarito musical, un micrófono bellísimo Uy otro micrófono pero deluxe este el que puso el S Enorme, bellísimo y de super buena sonoridad Salud ese Pedrito puso unas manitas de que le encantó Y un bocinón de lux También una guitarra Ajá Dice la Cody Puedo quererte pero no desquererte Y un títico y dice el S Pedro se la vive con los estiques y le cantan Y pedrito pone aquí este tan lindo Pingüinito El S dice que le encantó y ya vemos la ovación Uy una ovación de Pedro, gracias De Miguel también Ajá Muy bien dicho Dice Pedrito Claro que sí Para que se mueva el chat A través de los stickers Y más que están muy lindos todos Miguelito Ajá Wow, cuántos likes Todos Miguel, Miguel Gracias Miguel Carita feliz del Cala Ojitos del De la Cody Y dice el S Enorme y grueso el mic Ajá 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 Y dice la Cody como tu micro Ajá 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 Y ahí muere de risa Y dice que sí El El S Fíjate Ajá 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 Bueno voy a mover el chat Yo también Exacto Muchas figuritas muy lindas Bien hecho Ajá 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 Un puente de figuritas Puso el En el Unlighted Este Es Es un Titlet O sea sin título Y un Titlet Ajá Sin título Y Entonces puso Aquí un chico Sentado bien cool Luego Pedrito El pingüino feliz Luego El S El S Este El Hamster Unos dibujitos muy bonitos Hasta ya se trabó aquí Ajá Ajá Ya hasta se trabó de tanto que Ajá De tantos dibujitos que le puso Ya se trabó el chat Con eso les digo todo Ajá Bueno ahorita Lo sigo viendo Hasta aquí grabamos Jajajajaja Hasta se trabó